Un contingente de maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Cebetis 149 cerró la circulación en la avenida Madero desde Abasolo hasta Morelos en protesta porque el gobierno del estado no les ha liberado el pago de un bono del sistema homologado que prometió pagarles desde el 17 de diciembre a deudo a más de 3.200 docentes que dicen asciende a 20 millones de pesos El director general del zoológico Benito Juárez Martín Zavala y el presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina firmaron un convenio de colaboración para que puedan visitar el parque de niños de escasos recursos del municipio, además de intensificar las acciones de promoción a fin de incrementar la afluencia de visitantes Un hombre de entre 35 y 40 años de edad que viajaba como pasajero en el asiento trasero de una combi coral de la ruta 2A, falleció luego de recibir una bala que dispararon desde una camioneta Nissan que momentos antes había sido robada, eso ocurrió en pleno centro histórico de Morelia Con el fin de preservar material bibliográfico histórico, patrimonio de los michoacanos digitalizando los documentos más valiosos del Congreso La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración interinstitucional El gobierno del Estado exhorta a los propietarios de automotores a aprovechar los primeros cuatro meses del año para poner al corriente en los pagos de control vehicular y así hacerse acreedores al subsidio de 100% al impuesto de la tenencia vehicular Únicamente deberán pagar 530 pesos por concepto de refrendo anual vehicular 2014 Por tercera ocasión en esta semana, la empresa transportista Parícune anunció la suspensión de sus corridas hacia los municipios de Apatzingante, Palcatepec, Coalcomán y Buenavista por motivos de seguridad Esto luego de que el miércoles por la noche había confirmado que se reanudaban las salidas a dichos destinos Las bajas temperaturas en la capital michoacana no cesarán en los próximos días por lo que el Ayuntamiento de Morelia pidió a la ciudadanía en general estar atenta a la información meteorológica que difundan del comportamiento de los frentes fríos y heladas Cuasarte, las noticias en breve